Este es un esfuerzo de articulación de albergues, casas, comedores, distribuidos a lo largo y ancho del país. Espacios todos en los que se atiende, acompaña y defiende derechos humanos de migrantes en tránsito por México. La red es fruto de cuatro años de trabajo que busca generar un acervo documental de información de primera mano sobre la situación y condición de los migrantes en su tránsito por México, lo cual nos pone en posibilidad de conocer cuál es el perfil de las y los migrantes que transitan por México. Primeramente hay que decir que el Gobierno de México dejó de implementar el programa especial de migración construido conjuntamente con la sociedad civil y en su lugar incluso el programa Frente a los Mujos, el cual pretende tres cosas centrales, proteger los derechos humanos de las personas migrantes que transitan por México, ordenar los cruces internacionales y compartir el crimen organizado que nos ha venido. Pero en el informe que nos cuenta de que una cosa es el discurso gubernamental y el uso práctica diaria contra los y las migrantes. Lo que más parecen a los migrantes por parte de las policías del crimen organizado en su paso por México es el robo, la extorsión, lesiones y secuestros. En lo que va del programa no se ve nada claro cuáles son los beneficios del programa Frontera Sur para los migrantes. De lo que sí estamos seguros es que ha beneficiado a la delincuencia, secuestradores, traficantes de personas, transportistas de las regiones, fronterizas y las autoridades federales, policías municipales y en estos momentos el Ejército está extorsionando a los migrantes.